Por qué jugar con otro corazón, por qué ponerle leyes, por qué jugar si no quieres, por qué forzar si no quieres, por qué, por qué, por qué, por qué utilizar, si otro brazo prefieres, se canso de ti, de tu ambición, ya costaré ya con tu dinero que hiciste comprar, ay no lo niegue, puede marcar no importarte, costará lo que costará, encontrar un sitio para ti, en la sociedad, te burlaste de ella, pobrecita ella, busca a tus amigos, déjamela ella. Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone par de espaldas, déjala que siga, déjala que siga, el corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone par de espaldas, déjala que siga, déjala que siga. Corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, al corazón no se le asegura, no se le pone par de espaldas, déjala que siga, déjala que siga, el corazón no se le asegura, no se le pone par de espaldas, déjala que siga, déjala que siga. Porque no hace media vuelta, ella se guarda en su cuenta, el mundo da muchas fuerzas, y usted en su voz solo es revuelta, nunca que ella quiera vuelta, se encuentran en una puerta, para que justo, para que bueno, que haya regalas de vuelo. Al corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone par de espaldas, déjala que siga, déjala que siga, el corazón no se amarra, al corazón no se le asegura, no se le pone par de espaldas, déjala que siga, déjala que siga. Y él estaba bulla, con tu task letیur. ¡Oye el barragón! ¡Que contamos tanto para ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!